Ya, chicos, digan hola, es mi pajarito de mi cámara Hello Ahora sí todo es chévere, vamos a ver qué de acá Uy, está de puta madre todo Ay, qué chévere de saber, uy, no, no, eso no es Qué bonito A ver, a ti soy pareja y vamos a saludar Sí Clau Soy su pareja Los tartalinos Y bueno, yo, lo máximo, viendo, entonces tengo que empezar Roda de SmackDown Y ya empezó, uh, ya fue, uh, lo oro, mire, 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 si consultas mi cámara, no lo puedo adaptar, no lo puedo editar, es lo máximo Lo oro, lo oro, lo oro, lo oro, ustedes saben, lo oro, está bailando, está bailando, está bailando, sí, con eso, 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 mira, qué lindo, qué rico Oh, no, qué opinas Tuviste como la ganó, Carlito Ay, sí, la adora, y es Harry Toda la vida me gustó, oye, es Harry Oh, no, ustedes en la cámara saben que es cierto Oh, no Ay, oh, qué seriedad, qué seriedad No hay nadie Oh, no, qué seriedad No hay seriedad Es que, o sea, no tengo que ver Ay, oh, no, qué seriedad